Bien, y la situación de Satipo al parecer se ha tornado caótica ante la problemática del tránsito en esta zona, en donde la gran mayoría de vehículos son mototaxis manejados por jóvenes sin licencia, mientras que los serenos infringen la ley escudados en el apoyo que brindan en los operativos. Una problemática creciente en toda la selva central es el tránsito reflejado en la circulación de estos vehículos menores, conocidos como mototaxis, que son conducidos en su mayoría por jóvenes que carecen de licencia de conducir, generándose así un peligro latente en las calles de ciudades como Satipo. Sin embargo, a los noveles pilotos de estas mototaxis y motos lineales se suma la irresponsabilidad de algunas autoridades como personal de serenazgo de Satipo, quienes según los funcionarios de esta municipalidad ayudan en los operativos, pero lo curioso es que lo hacen nada menos que infringiendo las reglas de tránsito, literalmente en la cara de la policía y de los inspectores de tránsito. ¿Sabe cuáles son las funciones de serenazgo? En todo caso, ¿quién nos ha ordenado hacer este tipo de operativos? ¿Cómo se llama el gerente? ¿Cómo se llama el gerente? Pasa a la oficina, señor. ¿Por eso? ¿A qué gerente vamos a buscar? ¿A quién le ha buscado? ¿En tránsito? Dependente de tránsito. Por necesidad de un apoyo, pero eso no se viene realizando. Como ves, recién lo estoy constatando lo que usted me está diciendo. ¿Para evitar que se vuelva a repetir? Claro, hay que evitar cosas que... Cada uno tiene su competencia, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No, solamente coordinar con mi gerente, tomar la medida del caso, que ya no tiene que quedar ahí cada uno en lo que es seguridad serenazgo, lo que es seguridad ciudadana, que le compete de acuerdo a sus reglamentos que tienen ellos. ¿Eso usted sabe que constituye una falta administrativa? De todas maneras. Una irregularidad administrativa que los funcionarios de la Gerencia de Servicios Públicos y de Seguridad Ciudadana de ese tipo admiten como un mal necesario para regular y controlar la problemática del tránsito y transportes en las ciudades de nuestra selva central. Por lo pronto, en la municipalidad de Satipo se han comprometido en tratar de solucionar este problema, que parte por la falta de una política que pueda regular correctamente el tránsito y transporte, una política donde se requiere de mayor personal y más presupuesto para lograr el objetivo de ordenar las calles en la ciudad de Satipo.